Los cerveceros de Milwaukee se llevaron una victoria frente a los rojos de Cincinnati, 11 carreras por 7, donde el venezolano Hernán Pérez se fue de 4-2 con un doble, pegó batazo de vuelta completa y remolcó 4 carreras. El criollo de los Medias Blancas de Chicago, Abisail García, sigue colaborando para la causa del equipo de la Ciudad de los Vientos. El jardinero se fue de 5-1 con una anotada y remolcó par de carreras. En la victoria de su novena, 12 carreras por 1 sobre los Reales de Kansas City. Los actuales campeones de las Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago, aplastaron a los Piratas de Pittsburgh con marcador final de 14 carreras por 3. El careta de Venezuela, Miguel Montero, visitó 5 veces el plato y despachó 3 hits con una carrera anotada. En este juego por los Piratas, el recién ascendido José Osuna se fue de 4-3.